Y escucharía Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito Ella es la número uno, Silvia Silva Si quieres votar por Carmen Iris, es la número dos En el Open Talent Show de Puerto Rico gana Entra a telemundopr.com Ella es la número tres, Guandimar Torres Si quieres votar por ella, entra ahora mismo a telemundopr.com Bueno, señores y señores, llegó el momento que no se caiga Gracias a Nuke University Mira, escucha bien, si tú eres de los que todo el mundo llama Para resolver todo en la casa Aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción Handyman en Nuke University, División Técnica IBC Tú naciste para esto Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica Carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más Patrículate en una universidad de altura y completa Nuke University, División Técnica IBC Oriéntate en técnicos.nu.edu Alex Por aquí tengo dos participantes ¿Su nombre, mi amiga? Alani, ¿viene con la clase graduanda? Claro que sí Así se llama Olimpus Olimpus Muy bien, y por acá tengo al caballero que es Francisco al micrófono ¿Cómo está? Bien ¿Estoy chévere? Sí ¿Estamos ready? Claro que sí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Mira, Francisco 200 dólares para uno de los dos El que haga la torre más alta se lleva los 200 dólares ¿Está bien? ¿Está bien, Adani? ¿Tú sabes? 200 pesos Francisco Estamos ready Estamos ready Bueno, tú sabes Sigue, sigue, sigue Ivana está apoyando duro ahí 20 segundos Mujer al poder Mujer al poder Van llegando a los 10 segundos 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Yeah Ok, cabezudo Pasa por aquí un momentito No me digan Que vaya donde Adolfo Yo lo cuento, tranquilo Yo lo cuento, dale Yo lo cuento 16 y 1, Francisco 19, la chica Ganaron la chica ¡Sí! Se llevó los 200 dólares Gracias a Nook University ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Que tengo un regalito ahí? Voy para allá ¿Deja de ir para allá? ¿Cómo? ¿Eso es para mí? Déjame ir para allá Déjame ir para allá Déjame sentarme aquí al ladito tuyo Espérate ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Susana ¿Susana? ¿Tú vienes de qué pueblo? De Atillo De Atillo ¿Y cuéntame, este regalito es para mí? Este regalito es para ti Que lo goces en el nombre de Dios Y tu esposa Gracias, mi amor ¿Y por qué este regalito para mí? Cuéntame No, porque ¿Te gusta Puerto Rico, Gana? Sí, me gusta Puerto Rico ¿Siempre estás ahí, pegada? Siempre, lo veo Y sí Y tú he llamado la atención mucho a la gente Y gracias por eso Y pues Me he encantado mucho Gracias, mi amor Gracias por el regalito Thank you Que lo goces Claro que sí, mi amor Oye, y nosotros vamos ¿Cómo? Yo lo hice a mano ¿Tú lo hiciste a mano? Espérate, pues te vas a ver el que ver Espérate Que verlo, espérate Sí Ay, señor Vamos a ver qué es Cuéntame qué son La fundita para la almohada Mira, qué chévere Que la gocen en el nombre de Dios Y que la gocen tu esposa Y mucho gusto Y encantada de conocerte No, un placer para mí Mira, ella misma los hizo La funda de almohada Gracias por el cariño, mi amor Yo te bendiga Thank you Muchas gracias Qué lindo está Amén Gracias Gracias Perfecto Qué lindo Adolfo, aguántamela ahí Son mías Ok Vamos por la planta Yadie Así mismo es Esa es la batería perfecta Para apartamentos y condominios Que prende abanico Y mucho más, Alex No sufra los apagones Este 2022 Que no se te dañe la compra Y duerme tranquilo Decídete Es hora de tener un inverter Asegura tu energía Y adquiere la batería inverter Con tecnología solar Un palo Para condominios y apartamentos Que no te permiten Planta eléctrica Así mismito es Como te dije Prende nevera Máquina amnia del sueño También abanico Y muchas cosas más Tenemos esta y mucho más En tu planta PR Punto com Tu planta PR Punto com O llamando al 787-251-3131 641-2178 20 cajas De la 1 a la 20 Donde está el logo De tu planta PR Punto com Ahorita se fueron Los 3 mil dólares Vamos a ver Si se va la planta Hoy Vámonos La batería inverter Hello Amá Mi amigo ¿Quién me habla? Rodolfo Valentín Rodolfo Sí Tengo la batería inverter Sí Tengo 20 cajas En una de ellas Está el logo Que dice Tu planta PR Punto com Rodolfo ¿Cuál es el número ganador? Pues trato hecho La 16 La 16 Se va Dijo trato hecho Vamos a hacerlo La 16 Rodolfo 3 2 1 No Está vacía Próxima llamada 641-2178 Viene 641-2178 Hello Se va Buenas noches Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Araceli ¿Araceli ¿De qué pueblo? De Dorado Araceli La 16 No es ¿Verdad? ¿Cuál es? Ajá ¿Cuál es? La 17 La 17 Ah, pues ahora se va Ay 17 a la 1 17 a la 2 17 a la 3 ¡Se va! ¡No! Tú sabes cuál era Estefani Era la 11 Mira, abre ahí la 11 La 11 Mírala acá Mírala ahí Era la 11 Voy una pausa Vengo rápido Quédate ahí Que estamos en vivo Este es Puerto Rico Gana Seguimos Date ahí Entra telemundopr.com Para que votes Por tu favorito